Low Carbon Innovation. Desarrollo sostenible para pymes y emprendedores. El proyecto Low Carbon Innovation nace con el objeto de crear una red transregional en el noroeste de la península ibérica, Castilla y León, Galicia y Región Norte de Portugal, para fomentar el desarrollo empresarial de ideas y modelos de negocio innovadores enfocados hacia una economía baja en carbono. Esta red ha puesto en contacto a más de 200 pymes y emprendedores españoles y portugueses y se articula a través de programas de asesoramiento y una plataforma digital que han contribuido a Hacer más sostenible el tejido económico de las regiones del noroeste peninsular. Favorecer iniciativas emprendedoras centradas en actividades relacionadas con la eficiencia de los recursos. Mejorar la competitividad empresarial, encontrando nichos de mercado para nuevos servicios y productos relacionados con la economía verde. ¿Qué entidades promueven esta iniciativa? Fundación EOI. Coordinador del proyecto, es la primera escuela de negocios en España, siendo un organismo de referencia en la formación en economía verde, así como en la formación de emprendedores y pymes. Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León. Es un organismo público dependiente de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. Fundación Universidade da Coruña. FUAG. Es una institución privada para el desarrollo de las actividades propias de la Universidade da Coruña. Agencia Regional de Energía e Ambiente do Alto Miño. Área Alto Miño. Tiene como principal objetivo la promoción de prácticas de eficiencia energética, aprovechamiento de las fuentes de energía renovables y la preservación del patrimonio ambiental. CEDES. Asociación SAO para un Centro de Estudos en Desenvolvimiento Sustentable. Con sede en Oporto, busca acercar a las empresas nacionales e internacionales con el objetivo de encontrar puntos claves relacionados con la ciencia y la tecnología. Programa de Asesoramiento a Pymes. Han participado en este programa más de 130 empresas a las que se ha ofrecido los siguientes servicios. La realización de un estudio individualizado de la eficiencia en el uso de recursos de la actividad empresarial. La definición de propuestas de mejora ecoeficiente para la optimización de su actividad. El análisis de las posibilidades de innovación y aplicación TID para la optimización del uso de los recursos, agua y energía. Para ello se han realizado sesiones presenciales de asesoramiento individualizado a cada empresa y un seguimiento periódico en remoto mediante asistencia telefónica y correo electrónico. Cada empresa ha obtenido los siguientes productos. Un diagnóstico de ecoinnovación que analiza la situación actual de la PYME y de los procesos identificados como clave y sus políticas de gestión a partir de la toma de datos necesaria para el cálculo de sus indicadores ambientales, haciendo hincapié en su huella de carbono e hídrica. Un plan de mejora de resultados ambientales y ecoinnovación, tomando como base los resultados extraídos del diagnóstico, que incluye propuestas para la adopción de medidas y herramientas que ayuden a mejorar su eficiencia y mejorar así sus indicadores ambientales. Programa de asesoramiento a emprendedores. Han participado en este programa cerca de 80 emprendedores a los que se ha ofrecido un asesoramiento personalizado, disfrutando de sesiones individuales, seguimiento en remoto de su proyecto y talleres grupales, donde han recibido formación sobre diseño de modelos de negocios sostenibles, Business Model Canvas, Mapa de Empatía y Plan de Marketing. Cada emprendedor ha desarrollado un plan de acción para su idea empresarial. Los emprendedores han participado también en Demo Days para orientación sobre financiación de sus proyectos. Plataforma online de networking. Se ha creado una plataforma online cuyo objetivo es fortalecer la colaboración entre empresas y emprendedores, con un modelo de negocio de economía baja en carbón. En esta plataforma, tanto pymes como emprendedores pueden incorporar su perfil para darse a conocer y establecer relaciones de negocio con otras empresas. Además, cuenta con una serie de recursos útiles como guías de buenas prácticas, casos de éxitos seleccionados, infografías y píldoras formativas sobre la huella ambiental y la economía circular. La plataforma ofrece la posibilidad de realizar un benchmarking de indicadores ambientales, consumo de energía, consumo de agua y emisiones de gases de efecto invernadero, pudiendo comparar de forma anónima los consumos de unos y otros. Ejemplos de casos de éxito y buenas prácticas. De las empresas y emprendedores participantes en el proyecto, cabe destacar algunos ejemplos de casos de éxito debido a las buenas prácticas realizadas para contribuir a la reducción de la huella ambiental. FANDIN Fueron la primera plataforma española que permitió a particulares invertir en proyectos de energías renovables desde tan solo 500 euros. El proyecto Low Carbon Innovation les ha permitido una evolución en su modelo de negocio y un apoyo para la consecución del ambicioso objetivo planteado. TRIVEL El turismo sostenible es su eje fundacional, desarrollando proyectos de sostenibilidad ambiental, social y económica en destinos turísticos que quieran formar parte de este nuevo concepto de viaje. El proyecto Low Carbon Innovation les ha facilitado nuevas y más eficientes herramientas de gestión empresarial. HOTEL BLUE Este establecimiento, desde su inauguración, se comprometió con una reducción progresiva de su huella de CO2. Low Carbon les ha permitido seguir concienciando a sus trabajadores y clientes sobre la importancia del respeto al medio ambiente. BOSQUIA En esta plataforma online es posible apadrinar un árbol, que captará CO2 de la atmósfera, permitiendo a los participantes realizar el seguimiento de la plantación. El proyecto les ha permitido reforzar su compromiso ambiental. MOLDI Esta industria produce moldes y piezas de plástico para diferentes sectores, siempre bajo criterios de respeto hacia el medio ambiente. Su participación en el programa les ha permitido continuar reduciendo su huella de carbono. MOLDI 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 CC por Antarctica Films Argentina